Este evento particularmente, yo me quedé muy contenta con el avance que estamos teniendo, Formosa, tenemos buenos diseñadores, tenemos muchos creativos, mujeres empresarias que están creciendo en lo suyo y que nos den esta posibilidad, esta oportunidad para mostrar nuestro trabajo, capacitarnos, es maravilloso porque cuesta mucho también eso, es difícil más que nosotros que somos mujeres, tenemos un doble esfuerzo. Yo como madre me llevo un tiempo importante compartir con mi nena mi trabajo porque ella también, gracias a Dios, está con lo mío, le gusta. Me pueden encontrar en el Facebook, Julieta Mancilla, trabajo cita previa únicamente, así que los espero ahí, que visiten mi página y los estamos viendo. ¿Te comprometemos para algún desfile en el programa Formosa Empresarial? Por supuesto, vamos a estar ahí.